Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio, Siervos del Nuevo Pacto, producido por Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da en esta tarde noche de reunirnos alrededor de su Santa Palabra. Hoy es jueves, jueves de Facebook Live. Jueves para que continuemos, amados hermanos y hermanas, con el análisis que hemos venido realizando. Acerca de parábolas, relatos que aparecen en la Palabra del Señor. Es interesante, la Biblia está llena de cuentitos, está llena de ilustraciones que muy interesantemente tienen una grandísima enseñanza para usted y para mí. Son más de 70 ilustraciones las que vamos a estar desarrollando a lo largo de estos martes y jueves de Facebook Live y esperamos que usted nos esté acompañando en el desarrollo de estos temas. El martes anterior estuvimos hablando acerca de un tema muy interesante que titulamos La Novia de mi amigo. La Novia de mi amigo es un cuentito que aparece en la Palabra del Señor muy interesante. Y hoy he titulado esta sesión Siembras e Infidelidades. Así es como he titulado el tema de esta noche, Siembras e Infidelidades. Así es como lo vamos entonces a estar desarrollando. Recuerden que hemos titulado estas sesiones como Relatos con Aguijón. Así le hemos puesto a esta serie de cuentos, Relatos con Aguijón. Le invito para que vaya al libro de Ezequiel en el capítulo 16, versículo del 1 al 63. Ezequiel 1, perdón, 16 del 1 al 63. Vamos a estar concentrados ahí en esta tarde noche y dice la Palabra del Señor. Ezequiel 16, luego me vino de nuevo un mensaje del Señor. Aquí está hablando el profeta Ezequiel. Está recibiendo un mensaje de parte de Dios y ese mensaje dice, ese hombre mortal recrimina a Jerusalén por sus horribles maldades. En aquel día en que naciste, está hablándole Dios a Jerusalén. En aquel día en que naciste, fuiste arrojada en el campo y dejada para morir. Pero yo pasé por allí, dice el Señor, y te vi cubierta con tu propia sangre. Y te dije, vive, florece como una planta en el campo. Y dice la Palabra del Señor, y así fue. Algo interesante con esta parábola, a diferencia del análisis que hicimos el martes anterior, es que aquí Dios aparece desde el comienzo. Aquí no tenemos que adivinar acerca de los personajes que están involucrados en esta obra de teatro, en este relato, en este cuento. Ya sabemos que es Dios el que se está dirigiendo a alguien y lo está haciendo desde el principio. Usted ya ha notado que es una acusación. Es algo que Dios lo tiene muy molesto. Lo está diciendo sin tapujos. Es una acusación muy seria. La que Dios está llevando adelante. Y empieza Dios, con el cuento, a hacer un relato de los antecedentes antes de esgrimir su molestia. Empieza hablando. El personaje central de ese cuento es la nación de Israel. Y dice que Israel, cuando nació, Israel fue abandonada. Sin embargo, Dios, en su gran amor, la recogió, la cuidó en su crecimiento y esperó que creciera y llegó a casarse con ella. Pero a Dios lo tiene muy molesto porque, como lo vamos a ver a continuación, la ciudad se convierte en una prostituta. Él quería una esposa. Dios quiere una esposa. Sin embargo, esa esposa se le prostituyó. Cuando leemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 3, es interesante cuando dice, La ciudad de Jerusalén fue fundada en Canaán. En otro, en traducción de la Biblia, el mismo versículo dice, Por tu origen y tu nacimiento, eres de la tierra del Cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Es muy importante hacer notar que Israel nunca fue Israel desde el principio. Recordemos que Israel se encontraba en la tierra de Canaán. Ya existía Canaán. Recordemos que el Señor visita a Abraham. A partir del patriarca Abraham es de donde va a salir la nación de Israel. Estamos aproximadamente 2.000 años antes de Cristo. Pero ya 2.000 años más hacia atrás ya existía la creación, existía el mundo, existían los pueblos conocidos hasta ese entonces. Israel no se conocía como Israel. Israel era una ciudad o un pueblo que estaba dentro de Canaán. Por eso es que es muy claro cuando Ezequiel nos dice que fue fundada en Canaán, habitada por amorreos hititas. O sea, hombres idólatras, hombres y mujeres pecadores. Definitivamente Israel era una ciudad perdida. Tal vez una ciudad por la cual nadie daba absolutamente nada. Una ciudad abandonada a su suerte. Una ciudad por la cual nadie absolutamente daba ni siquiera un dólar. Era una ciudad idólatra, pagana. Una ciudad ritualista. Porque toda esa zona de Canaán, recordemos cuando hacemos un análisis del éxodo Israel durante esos 40, 50 años. ¿Cómo tuvo que ir aniquilando a todas esas naciones que habitaban en el entorno? Porque eran naciones que tenían prácticas aberrantes a Dios. Bueno, Israel viene exactamente de ahí. Sin embargo, indistintamente toda la situación de la nación de Israel, fuera como fuera, lo más mala del planeta, aún así Dios la amó. Y es aquí donde usted encuentra, allá en el Pentateuco, cuando se pregunta, ¿por qué Dios escogió Israel? ¿Qué tenía de diferente con relación al resto de las naciones? Entonces, eras una nación insignificante, eras una nación como cualquier otra que existía en el entorno. Sin embargo, Dios te miró con ojos de amor, Dios fijó los ojos en ti, Dios decidió amarte, porque fue un asunto voluntario de parte de Dios, donde Dios decide amar a Israel y el Señor entonces mira con ojos de amor a esta ciudad pagana y le da un trato preferencial sobre el resto de las naciones. Cuando usted analiza ese de dónde proviene Abraham, Abraham, que es el patriarca de la nación de Israel, Abraham viene de Ur de los Caldeos y Ur de los Caldeos quedaba en lo que usted y yo conocemos Babilonia. O sea, Abraham era un babilonio. Abraham venía de una familia idólatra, una familia pagana. De ahí es de donde procede Israel. Sin embargo, Dios escoge a Abraham. De entre todos los hombres y mujeres, en su contexto histórico, Dios ama a Abraham y decide hacer una gran nación a partir de él y que todas las naciones fueran benditas a partir de la misma nación de Israel. Ese trato que Dios le dio a la nación de Israel, si lo extrapolamos a nuestro contexto histórico, es el mismo trato que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. El Señor un día, en su calendario divino, nos miró con ojos de amor, nos miró con ojos de misericordia. Tal vez nosotros no queríamos nada con el Señor. Tal vez nunca de parte suya y de parte mía hubo motivación para buscarlo. Tal vez usted y yo somos como Pablo allá en Hechos capítulo 9. Pablo iba hacia Damasco a traer creyentes y a llevarlos precisamente a la cárcel, a maltratar a esos hombres y mujeres que le habían dado su adhesión al camino. Aquellos hombres y mujeres que amaban a Dios. Pablo iba hacia Damasco a traer creyentes para encarcelarlos. Pero bendito Dios que un día, al ser el mediodía, el Señor se le atraviesa. Y ese día el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús. Y a partir de ese encuentro que tiene Pablo con Jesús, en Hechos capítulo 9, Pablo ya no llegó a ser la misma persona que era antes. Exactamente eso ha hecho Dios con usted y ha hecho Dios conmigo. Y en su gran amor y en su gran misericordia, el Señor un día nos salió al encuentro. Tal vez no lo andábamos buscando. Tal vez creíamos que no lo necesitábamos. Tal vez pensábamos que nuestro amor, nuestra lealtad estaba hacia un ídolo, estaba hacia una secta, estaba hacia un hombre tal vez. Y llegamos a entender en ese momento, a través de la misericordia de Dios, que el Señor en su gran amor nos llamó y que a partir de ese día, usted y yo fuimos personas diferentes. Ese es el trato que Dios le da a todo hombre y a toda mujer. Porque no hay un solo ser humano en ese planeta que no haya tenido la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Ahora, que el hombre y la mujer quieran aprovecharlo, esa es otra historia. Exactamente lo que hizo Dios con Jerusalén, con Israel, lo ha hecho con usted y conmigo. Vuelvo otra vez al texto original para que podamos comprender lo que esta parábola está diciendo. Dios está hablándole a través de un cuentito. Recordemos que hay cosas dentro de la palabra del Señor que no las podemos interpretar o dislucidar con nuestro propio lenguaje. Hay verdades bíblicas que definitivamente tienen que llegarle al corazón del hombre y al corazón de la mujer a través del Espíritu Santo. Porque yo puedo tomar este cuentito irme a una parada de autobuses o de transporte público contársela a la gente que está esperando ahí su transporte y a la mayoría le va a entrar por un oído y le va a salir por otro. Porque decíamos que las verdades bíblicas solo son aceptadas por aquellos corazones que realmente quieren y aman al Señor. Y Dios quiere decirle algo a su nación. Así como Dios quiere hablarte en esta tarde también a tu corazón y lo está haciendo a través de ese relato. Ese relato lo contó dos mil seiscientos años antes de Cristo. Imagínese. O sea, que quiere decir que en nuestro contexto histórico también ya hace más de cuatro mil seiscientos... Perdón, hace dos mil seiscientos años se contó este cuento. Seiscientos años antes de Cristo. O sea, ese cuentito de hace dos mil seiscientos años está vigente para ustedes y para mí. Vean lo que vuelve a decir otra vez la palabra del Señor. En aquel día que naciste fuiste arrojada en el campo y dejada para morir. Pero yo pasé por allí y te vi. Te vi cubierta con tu propia sangre y te dije vive florece como una planta en el campo y así fue. Imagínese, amado, hermano y hermana, que usted es esa planta. Usted es esa plantita que un día nació en el campo pero que fue abandonada, fue dejada ahí para que se muriera. Te despreciaron, te maltrataron, se burlaron de usted, le hicieron mucho daño. No tengo ni la menor idea por todo aquello que usted ha tenido que atravesar en su corta o larga existencia. Sin embargo, el Señor nos está diciendo aquí que Él un día pasó por tu vida y que te vio cubierta de tu propia sangre. Lo que está haciendo el Señor en ese relato es simbolizando que cuando Él nos ve, nos mira con todas aquellas desgracias, desdichas, tristezas, problemas, aflicciones, pruebas que teníamos en el momento en que Él en su gran misericordia no se encontró. Y su amor y su compasión y su piedad para usted y para mí fue de tal manera que Él tomó la decisión, tomó la iniciativa de decirnos, vive, florece como una planta del campo. Le plació al Señor en su gran amor y misericordia darnos de su bondad, darnos de su amor, sacarnos de ese lodo cenagoso en el que estábamos, sacarnos de todas esas porquerías en las que estuvimos sumidos y traernos a su reino celestial. Eso lo hizo Dios y lo hizo por amor. ¿Porque usted lo merezca? No. Porque Dios me debe algo a mí mucho menos. Hermano y hermana, es por amor. Cuando Dios se fija en el hombre y la mujer lo hace por amor. Y bendito el hombre y la mujer que acepta ese llamado y dice que la plantita empezó a florecer. Cuando vamos al versículo 8 al 15 para continuar con el cuentito que está muy interesante, el Señor le sigue hablando a Israel. Más tarde cuando yo pasé y te vi de nuevo, ya tenías edad como para casarte y yo tendí sobre ti mi mano, perdón, mi manto, como es la costumbre para declarar legalmente mi voto de matrimonio. Pero luego pensaste que podías valerte sola y confías en tu hermosura y te diste como prostituta a cada hombre que pasaba. Si usted tuvo la oportunidad de estar con nosotros el martes anterior en el cuentito que le relaté de la novia de mi amigo, este relato de la esposa infiel es un relato muy similar. El Señor en este relato que estamos analizando observó que esa plantita estaba muy maltratada, decide cuidarla, espera que madure y dice que tiende sobre ella su manto. en el contexto histórico el hombre colocaba su manto sobre la mujer y esto lo que hacía era legalmente generar un compromiso de matrimonio. El hombre lanzaba su manto sobre la mujer y públicamente lo que estaba haciendo era declarando que quería casarse con la muchacha. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. el Señor tuvo toda la intención de casarse con esa mujer, con esa novia. Dios tuvo la intención de tener una relación de amor íntima con el pueblo de Israel. El Señor deseaba hacerlo y efectivamente así lo hizo. Pero qué interesante, volvemos al mismo punto de partida. Una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que usted y yo queremos. y el problema es que muchas veces no está en consonancia la voluntad de Dios con mi voluntad. Y el Señor que es amoroso, el Señor que es misericordioso, quería tener esa relación íntima con la nación de Israel, seguirla cuidando y protegiendo. Ha decidido el casarse con ella. Pudo haberse casado con otra ciudad, pudo haberse casado con otra nación, pero el Señor fijó los ojos en ella y en su fidelidad le ofrece matrimonio. Todo eso que estamos analizando es símbolo de la fidelidad de Dios. Pero decíamos el martes anterior que muchas veces, principalmente en tema de relación, el asunto depende de dos, no depende de uno. En el cuento de la novia de mi amigo, el novio hizo todo lo que le fue posible para que su novia estuviera ataviada, para que su novia estuviera contenta, para que su novia estuviera animada y lo amara más por los halagos, por los regalos, por las atenciones que el novio le estaba brindando. Pero una cosa es lo que el novio esperaba que sucediera en cuanto a reciprocidad y otra cosa fue realmente lo que su novia hizo. Este texto de Ezequiel, muy parecido al de Isaías, vean que interesante, son dos profetas que en su oportunidad le hablaron muy duramente a la nación de Israel, una nación que había sido infiel, que había olvidado que a lo largo de la historia el Señor siempre se había mantenido ayudándoles, animándoles y si no que recordaran todo lo que había sucedido desde la esclavitud de Egipto, cómo salieron y cómo el Señor los cuidó durante todo ese periplo hasta que entraron a la tierra prometida. En Ezequiel capítulo 16 el hombre decide comprometerse en matrimonio con esa muchacha, sin embargo, su expectativa, su anhelo, su intención, lo que él esperaba, terminó siendo otra cosa muy, muy diferente y eso es lo triste, lo lamentable, decíamos el martes anterior, cuando nuestras expectativas no se cumplen, cuando muchas veces tenemos las esperanzas cifradas en algo o en alguien y por un asunto que no depende de nosotros porque en eso también quiero ser muy categórico, esa relación de amor de Dios con su iglesia, esa relación de Dios con su pueblo, esa relación de Dios de amor que él quiere tener con usted y conmigo, que a Dios ha hecho su parte, él te sacó de donde el mundo te tenía totalmente atado, Dios ha hecho por usted cosas inimaginables, si usted en ese momento tuviera la oportunidad de reflexionar de donde lo sacó el Señor, quién era usted antes de venir a los pies de Cristo, cómo era su comportamiento, cómo era su vocabulario, cómo era su accionar de fracaso en fracaso, de problema en problema, de aflicción en aflicción, atribulado mañana, tarde y noche, pero si usted analiza lo que usted era antes de venir a Cristo y lo que usted es hoy, es totalmente un cambio de 180 grados y eso, le vuelvo a reiterar, ha sido por la misericordia de Dios y por ese amor que un día fijó los ojos en usted, pero qué es lo que espera Dios de usted, lo mismo que espera de su iglesia, lo mismo que esperaba del pueblo de Israel hace 2600 años, el Señor lo hizo todo, si usted me pregunta, pero qué le faltó hacer a Dios con la nación de Israel, cuando usted analiza todas las misericordias que Dios tuvo con el pueblo de Israel, es que era increíble lo que Dios había hecho con esa nación que él había decidido amar, sin embargo, Israel siempre le fue infiel, y por eso se vino la invasión sobre el Reino del Norte allá en el año 722 por los asirios, luego se vendrá la tercera invasión por los babilones en el 586 al Reino del Sur e Israel queda totalmente desperdigada, Israel había decidido no querer nada con Dios, Dios le había mostrado su amor, le había mostrado su favor, pero hermano y hermana, cuando el hombre y la mujer no quieren nada con Dios, qué más se puede hacer, y es aquí donde Dios entonces le está recriminando a su prometida cuando le dice pero luego pensaste que podías valerte sola y confiaste en tu hermosura y te diste como prostituta a cada hombre que pasaba, claro, entonces yo extrapolo lo que le está diciendo Dios a la nación de Israel y empiezo en ese momento a hacer mis propias consideraciones, cuántas personas han recibido las bondades de Dios en n cantidad de ocasiones, necesitan trabajo, piden que oremos para que Dios les conceda su trabajo, el Señor les concede su trabajo y se olvidan de Dios, las personas se enferman, piden que oremos por sus enfermedades para que Dios les sane, oramos por ellos, el Señor los sana y por arte de magia se fue la enfermedad y se fue la gratitud a Dios, nos olvidamos de Dios, nos hemos dado a la tarea de llamar al Dios bombero solo para que apague nuestros incendios, cuando el incendio se ha apagado ya no necesitamos al bombero, ya hizo el trabajo que tenía que hacer y es una lástima porque hay muchos que se dicen llamar creyentes hoy en día que definitivamente cuando necesitan de Dios ahí están deprimeros arrodillados golpeándose el pecho rasgándose las vestiduras llorando como magdalenas decía mi abuela para que el Señor vuelva a sus ojos de misericordia a ellos pero una vez que Dios ya les ha hecho lo que ellos necesitaban fácilmente se olvidan de Él y es una lástima cuando entonces Dios le dice a la nación de Israel y te lo estoy diciendo a ti en esta tarde y me lo estoy diciendo a mí también pero luego pensaste que te podías valer sola que increíble es la ingratitud del ser humano cuando nadie nos amaba cuando no valíamos absolutamente nada para nadie cuando el mundo nos despreció porque mientras estuvimos se llevaron todo lo que teníamos y cuando ya no tenemos nos abandonaron nos señalaron nos criticaron no contestan nuestras llamadas se desaparecieron para nosotros ya no somos importantes ya no somos útiles sin embargo el Señor siempre estuvo ahí y en esos momentos de necesidad el Señor viene nos saca de esa situación nos coloca en lugar de honor pero volvemos al mismo punto de partida ya creemos que nos podemos valer solos entonces ya tengo el trabajo que necesitaba Señor ya no te necesito porque ya tengo el trabajo Señor ya no necesito que me sanes porque estoy sano ya no estoy enfermo si estuviera enfermo te necesito pero como en ese momento soy sano no te necesito no me haces falta ya tengo esto tengo lo otro tengo aquí por tanto muchos creen que se pueden valer solos y eso es lo que le está diciendo Dios a la nación de Israel crees que te puedes valer sola claro y confías en tu hermosura claro la muchacha era tan linda que dijo porque voy a estar amarrada yo con ese Señor yo soy tan linda soy tan guapa que yo puedo irme con quien me dé la gana puedo hacer lo que me dé la gana no le tengo que dar cuentas a nadie yo me valgo por mí misma y llega el hombre a creer en ese falso orgullo en esa falsa presunción es cuando el hombre se enaltece es cuando el hombre se envanece es cuando el hombre se enorgullece y le apuesta a su dinero le apuesta a su trabajo le apuesta a su apellido tantas cosas materiales que a usted se le puede ocurrir donde muchos hombres y mujeres hoy en día tienen puesta su confianza entonces Dios ya no es importante yo no lo necesito y entonces Dios dice perfecto no hay problema para verdades te dice el Señor el tiempo tarde o temprano te vas a dar cuenta que me necesitabas pero creíste que te la podías jugar solo y entonces dice Dios y lo peor es que entonces te dice como prostituta a cada hombre que pasaba no te bastaba que yo te amara no te bastaba que yo te protegiera no te bastaba que yo te supliera ahora te vas con el primero que te encuentras ahora ya ni siquiera lo piensas dos veces perdiste la vergüenza ya no te importa hoy estás con una mañana estás con otro pasado mañana estás metido en esa porquería el próximo lunes estás en esa cochinada la otra semana vas a estar en esa tontera porque así lo has decidido y tal vez usted me dirá pero que pasaje más duro pero que palabra más o sea más intensa pero hermano y hermana no hay otra manera de decir las cosas póngase usted en el lugar de Dios analice usted la situación suya cuando usted se da mucho a una causa mucho a un grupo de personas mucho a un ministerio y que usted no reciba lo que usted esperaba de 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 todo ese conglomerado llega un momento a crearse una molestia y nada más imagínese a Dios habiendo hecho todo lo que ha hecho por mí y que yo venga de un pronto a otro y le diga ya no te necesito y peor aún que Dios me diga a mí te has convertido en una prostituta porque la tontera que te aparezca con ella te vas claro a ese si le haces caso claro donde te invitan ahí si te metes claro si te dicen hagamos tal barrabasada ahí si vas claro pero cuando soy yo el que te llamo cuando soy yo el que te invito cuando soy yo el que necesito de ti y que increíble hoy en día hay que tenerle consideración a la gente hoy en día la gente reclama derechos a mano a ver usted ve los noticieros ve las redes sociales todo el mundo hoy reclama derechos derecho de la mujer el derecho del niño el derecho a la diversidad esta barbaridad y definitivamente que viene solamente de las tinieblas derechos de esto derechos del otro pero hermano y hermana y los derechos de Dios quien sale con una pancarta a media calle a parar el tránsito en la pista con pancartas y decir venimos a reclamar los derechos de Dios quien lo hace quien se levanta y dice usted tanto que reclama y lo que Dios merece de parte de nosotros quien saca las pancartas para reclamar los derechos de Dios ah pero yo tengo derecho a descansar yo tengo derecho a comprarme lo que a mí me dé la gana porque ese salario que me gané me lo gané con el sudor de mi frente no con el sudor de la frente de Dios fui yo el que me lo gané y por lo tanto puedo hacer con él lo que me dé la gana no es que yo tengo derecho a vacaciones no 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 es que yo tengo derecho a irme de paseo tranquilidad total y quien reclama los derechos de Dios y quien le reconoce a Dios lo que Dios ha hecho por el hombre que de una manera ingrata el hombre y la mujer lo que terminan es convirtiéndose son prostitutos espero que esa esposa infiel de la que estamos hablando en esa tarde no tenga nada que ver con usted ni le estoy juzgando tampoco yo le estoy contando un cuento ahora mi estribillo es yo le cuento un cuento y le voy a seguir contando cuentos todos los martes y jueves si usted quiere conectarse perfecto si usted no quiere conectarse perfecto pero yo le voy a seguir contando cuentos y ese cuento está que se las trae seré yo esa prostituta a la cual Dios le está hablando en esta noche diciéndome Marco tanto que yo he hecho por ti que increíble 55 años he estado con vos y definitivamente eres un prostituto no me amas como yo te amo no me buscas como yo te busco entonces dice Dios que por haber olvidado ella todo lo que Dios había hecho entonces ahora Dios dice perfecto ok vamos a hacer algo parecido a lo que hizo mi amigo con su novia según lo vimos el martes anterior si eso quieres entonces perfecto Ezequiel capítulo 16 versículo 39 al 41 te entregaré a tus amantes estas muchas naciones para que seas destruida y ellos echarán abajo tus burdeles y altares y te desnudarán y se llevarán tus hermosas joyas dejándote avergonzada ellos ellos quemarán tus hogares castigándote ante los ojos de muchas mujeres dice Dios está bien si eso quieres eso vas a obtener hay algo que yo necesito decirle a usted en esta noche con todo temor y con todo temblor uno no puede estar hermano y hermana pretendiendo todo el tiempo pidiéndole a Dios mañana tarde y noche que me resuelva mis cosas que me dé lo que necesito que sane a mis enfermos que le dé trabajo al que no tiene trabajo de mi familia que el Señor me ayude en tal situación que en la relación en la que estoy el préstamo que estoy pidiendo yo no puedo estar pretendiendo que Dios simplemente es como un televisor al cual yo tengo el control remoto y simplemente lo prendo lo apago lo prendo lo apago lo prendo cuando lo necesito lo apago cuando me da pereza lo apago cuando no lo ocupo lo apago cuando me voy a dormir no podemos manejar a Dios de esa manera porque tarde o temprano el Señor se va a cansar y me va a decir Marco ya no más ya has jugado demasiado con mi paciencia ya demasiado ya te he aguantado creo que ya tenemos que poner un alto porque te estás burlando de mí hay muchos hombres y mujeres creyentes que hoy en día se están burlando de Dios si se burlan de Dios porque jugamos a una vida cristiana piadosa ante terceros cuando la verdadera realidad es otra una cosa de lo que aparentamos y otra cosa de lo que verdaderamente somos y el Señor entonces dice ok a partir de ese momento ya no más cuidados a partir de ese momento no me llames a partir de ese momento no te voy a contestar te voy a entregar a tus amantes tus amantes son esas muchas naciones para que seas destruida es interesante cuando el hombre en su necedad persiste en vivir en vivir esa vida alejada de Dios Dios entonces le permite al hombre que viva esa vida usted lo lee en Romanos 1 usted lo lee en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses a quien va a engañar el anticristo a quien engaña satanás satanás engaña a aquellos hombres y hombres y mujeres que decididamente han rechazado a Dios entonces Dios le permite al enemigo que haga desastres con esas personas porque voluntariamente de antemano endurecieron su corazón eso lo dice la Biblia por haberse negado a escuchar la verdad a recibirla entonces Dios los abandona a poderes engañosos y por eso es que esto que dice aquí Ezequiel efectivamente se cumple en las cartas del apóstol Pablo yo te voy a entregar a tus amantes eso es lo que quieres quieres amantes te voy a entregar a tus amantes para que para que ellos te destruyan porque tarde o temprano el hombre no se está dando cuenta el hombre allá afuera no se da cuenta que cada día que pasa que cada placer al cual accede que cada majadría a la cual accesa por su propia necedad tarde o temprano lo va a terminar destruyendo el hombre avanza hacia su propia destrucción Romanos capítulo 1 léalo entonces Dios dice si eso es lo que quieres yo quiero tener una relación de amor contigo yo quiero una relación de fidelidad yo te soy fiel yo requiero tu fidelidad pero si lo que quieres es prostituirte perfecto tarde o temprano en todo eso en lo que estás metido te va a terminar destruyendo te van a desnudar te vas a quedar sin nada sin joyas aún más peor aún te dice Dios vas a quedar avergonzado vas a quedar avergonzada y ellos dicen eso en lo que te has metido va a ser tu propia ruina porque si no quieres nada conmigo hermano y hermana no hay nada peor para un ser humano que el abandono de Dios ahí si sálvese quien pueda cuando Dios decide quitarle al hombre su gracia inmerecida cuando Dios dice perfecto haga lo que le dé la gana hermano y hermana es cuando Satanás se está frotando las manos y diciéndole venga para acá porque si Dios no quiere nada con ese Satanás dice ay yo si lo quiero pero usted sabe para qué lo quiere Satanás usted sabe para qué lo quiere el mundo usted sabe lo que el mundo le ofrece pero eso que el mundo le está ofreciendo a usted es lo que tarde o temprano lo va a terminar destruyendo y todo porque no quisimos aprovechar y tener esa relación de amor con Dios como empieza el relato el relato empieza haciendo referencia a ese trato amoroso de Dios a su pueblo al cual elige así empezó nuestra vida cristiana el Señor dándonos ese trato amoroso cuando nadie quería nada con nosotros cuando estábamos en la peor de nuestras situaciones el Señor nos miró nos eligió nos atrajo con cuerdas de amor quiere tener una relación con nosotros de amor de fidelidad Dios quiere que le seamos recíprocos no se vale y por favor se lo vuelvo otra vez a señalar no se vale que le estemos solamente pidiendo a Dios mañana tarde y noche y que no seamos recíprocos con él no se vale yo lo invito en esta tarde para que no seamos tan mezquinos porque no se vale sólo estarle pidiendo a Dios y cuando es Dios el que necesita de usted y de mí simplemente nos tapamos los oídos y cerramos los ojos depende de usted y de mí la respuesta que nosotros le demos a ese llamado el Señor ha tirado su manto sobre usted y eso es demostrándole que él quiere casarse con usted tener una relación íntima con usted el Señor le ama pero lo que Dios sabe es que no tiene garantía de cuál va a ser nuestra respuesta él sí sabe que vamos a responder porque él es omnisciente pero él no te va a obligar a que decidas a favor de él él sabe cuál es su respuesta pero lo que no puede hacer es obligarte y de eso es de lo que estamos hablando en esta noche y es el relato de la esposa infiel usted y yo en ese momento podemos hacer dos cosas con ese cuentito una es verdaderamente preocuparnos interesarnos hacer un análisis de cada uno yo no lo voy a analizar a usted usted no puede analizarme a mí pero podríamos sentarnos volver a leer ese capítulo 16 será que yo soy esa esposa infiel será que yo me estoy convirtiendo en una prostituta espiritualmente hablando he llegado yo hasta ese particular tal vez estoy viviendo una vida piedosa engañada tal vez creo que por estar yendo a todos los cultos estoy bien por estar diezmando fielmente todos los meses estoy bien por hacer un ayuno una vez por semana estoy bien será así será un buen momento para preocuparse para analizar para revisar si estoy caminando la milla adicional que tengo que caminar o si he llegado a una zona de confort donde lo mismo me da una cosa que me da otra es increíble lo pasmosa que se ha vuelto hermano y hermana ese letargo en el que están sumidos muchos creyentes hoy en día yo me quedo asustado y lo digo con todo temor y temblor y lo digo con toda certeza hasta en nuestro ministerio es increíble el letargo en el que muchas personas están sumidas y según ellos están bien y según ellos vamos para el cielo todos y según ellos todo está perfecto pero la biblia dice el que está firme mire que no caiga es un tema para revisar es un tema para considerar o también podemos hacer la segunda opción rechazamos el relato lástima esos 40 y resto de minutos que estaba conectado porque no me han servido para nada porque lo que está hablando ese fulano no es conmigo yo estoy bien tranquilidad total puedo rechazar el mensaje de Dios no es garantía de que el mensaje de Dios sea aceptado a mí no me pagan por resultados no se preocupe si usted recibe el mensaje o no lo recibe Dios no me va a pagar a mí por resultados porque si no yo estaría en la quiebra Dios lo que me va a pagar a mí por el esfuerzo que quieran recibir el mensaje o no quieran recibirlo esa es otra historia pero también puedo rechazarlo puedo sentirme saludido hay personas que hasta se resienten es increíble a veces escribimos algo en el chat mandamos una palabra un mensaje que se yo y hay gente que hasta se resiente Dios hablando en sus corazones y las personas se resienten bueno de todo hay en la viña del Señor pero tendrá que ver con nosotros este tema y sigue diciéndose aquí el capítulo 16 yo te voy a pagar dice Dios por todas tus maldades porque además de tus otras faltas es que es un cúmulo de situaciones acusatorias que aparte de las que ya ha mencionado le dice Dios primero eres desagradecida segundo tus maldades son tan terribles que en comparación con usted sus hermanas oiga hablando de Sodoma y Gomorra sus hermanas parecen inocentes el Señor dice yo te castigaré por todas sus promesas no cumplidas porque livianamente quebraste tus solemnes votos hacia mí hay tres cosas muy duras que el Señor le está recriminando a esta esposa infiel hay cosas muy duras que Dios hoy en día le está recriminando a su pueblo hay cosas muy duras que Dios le está recriminando a su iglesia cuidado porque el Señor en esta tarde noche tal vez puede estarte recriminando o puede estarme recriminando a mí también acerca de esto que está hablando Dios está muy contrariado Dios está muy molesto porque esperaba algo diferente de usted y de mí esperaba reciprocidad eso es lo que muchos no han entendido hasta el día de hoy no es solamente andar de pedigüeños delante de Dios no es solamente andar de quejumbrosos delante de Dios es ser recíprocos y hay tres cosas que Dios le está diciendo a esta esposa infiel y está dentro de esas recriminaciones analicemos rápidamente para saber tal vez tengan que ver con usted tal vez tengan que ver conmigo o tal vez no pero que sea el Espíritu Santo el que le habla a su corazón que lo primero que Dios le está diciendo dentro del montón de cosas que me tienen molesto contigo hay tres muy puntuales una que eres ingrata y malagradecida para empezar hermano y hermana estaremos nosotros siendo en esta tarde noche ingratos y malagradecidos con Dios que es una persona ingrata no hay nada más espantoso en una persona que la ingratitud la persona que es malagradecida a la persona que se le ayuda que se le anima que se le bendice y que termina pagando con ingratitud si usted a veces se enoja con las personas que han sido ingratas con usted por algún favor que usted les ha hecho ahora nada más imagínese Dios con usted di conmigo tanto que ha hecho el Señor con nosotros y cuántas veces le hemos sido usted y yo malagradecidos a Él somos malagradecidos hemos sido ingratos y vuelvo al punto de partida cuando yo he necesitado ahí sí a doblar rodillas pero cuando es Él el que necesita que se espere cuando es Él el que necesita no estoy Señor si sabe contar no cuente conmigo es que en ese momento soy atendiendo otro asunto personal tan importante que lo tuyo tu reino las almas que se están yendo al infierno personalmente no me preocupan eso se llama ingratitud eso se llama ser malagradecido hay otra cosa que Dios le está recriminando a esa esposa infiel y es esa falsa piedad que aparentamos como creyentes cuando somos más malos que el más malo de ese mundo viviendo vidas que aparentemente son piadosas pero que nosotros a lo interno y que no nos podemos engañar porque el Espíritu está todo el tiempo acusándonos hermano y hermana recuerde que el Espíritu está todo el tiempo acusándonos si hay algo que no está bien el Espíritu viene y te acusa entonces no podemos engañarnos engañamos al pastor engañamos al ministro engañamos a mi tío pero nosotros a nosotros mismos no nos podemos engañar y muchos hoy en día están viviendo falsas piedades cuando no son hermano y hermana más que personas perversas y muchos se están pastoreando iglesias y muchos son líderes de ministerio y muchos cantan en los coros y muchos andan predicando y hay una tercera recriminación que Dios le da a esa esposa infiel no le hemos cumplido a Dios las promesas que en algún momento le hicimos claro cuando estaba tirado en esa cama de hospital cuando estaba lleno de mangueras y de máquinas que eran las las que me mantenían vivo entonces yo ahí en medio de mi lucidez yo le dije señor si me sacas de esta yo te prometo serte siervo hasta el último día de mi vida y viene el señor para probarte te sacó de esa camilla hoy estás sano pero te olvidaste de lo que le prometiste al señor cuando estabas en ese momento de angustia cuando estabas en ese momento de necesidad cuantas cosas le prometemos nosotros a Dios ese bendito cuento de los 31 de diciembre que la gente se pone a hacer promesas para el año venidero ese montón de mentiras que le lanzamos a Dios vamos a hacer tal cosa vamos a hacer tal otra yo te prometo aquí yo te prometo allá y algo que Dios nunca va a pasar por alto es lo que nosotros expresamos con nuestros labios el señor va a tomar muy en cuenta nuestros pensamientos nuestras palabras y nuestras acciones y algo que Dios lo tenía muy mortificado eran esos votos de amor de esa esposa infiel te voy a amar hasta el fin de mi vida voy a ser tu mejor esposa haré mi mejor esfuerzo para que esta relación perdure para siempre voy a ser aquí voy a ser allá voy a ser esto voy a ser lo otro y dice el señor te olvidaste promesas no cumplidas te dice Dios livianamente quebraste tus solemnes votos hacia mí no todo el que me diga señor, señor va a entrar al reino de los cielos pero Dios está muy molesto con ingratitud de su pueblo Dios está muy molesto con esas vidas piadosas que solamente son externas porque internamente somos otra cosa y Dios también hermano y hermana está muy molesto con aquellas promesas que nosotros le hemos hecho a él y que hasta el día de hoy no se las hemos cumplido tarde o temprano el señor nos va a recordar una a una por eso nosotros podríamos pensar entonces que Dios es un amante fracasado es como el novio como el novio de como el amigo de ya me dice holas es como el hombre que tenía la viña que hizo todo por ella le invirtió y la viña le produjo otra cosa es como ese novio amante que se preocupó por su novia y que al final de los finales le salió chueca a la novia ahora esa esposa le sale a Dios totalmente torcida es culpa de Dios no es un fracasado no el señor tenía todas las esperanzas en usted el señor sigue teniendo todas las esperanzas en mí que yo decida otra cosa eso no es culpa de él y el día de mañana él me va a llamar a cuentas y me va a decir te acuerdas todo lo que hice por ti pero no quisiste entonces el señor va a decirte yo salvo responsabilidades porque yo hice lo que tenía que hacer pero si tú no quisiste si tú quisiste seguir en esa prostitución espiritual tuya perfecto entonces ahora vas a recibir lo justo y lo necesario y dices aquí el capítulo 16 para terminar sin embargo yo mantendré el compromiso que hice contigo cuando era joven aquí le está hablando Israel sabrás que no mereces este acto de gracia porque no fuiste fiel al convenio que hiciste conmigo a pesar de todo lo que has hecho yo seré bondadoso contigo de nuevo bajarás tu rostro avergonzada cuando yo te perdone de todo lo malo que has hecho dice el señor Dios aquí le está hablando Dios a la nación Dios le había hecho una promesa a los patriarcas y Dios no se iba a contradecir pero individualmente cada uno tendría hermano y hermana que darle cuentas a Dios seremos hermano y hermana nosotros esa esposa infiel no olvide las ventajas que nosotros tenemos en ese momento ventajas que no han tenido muchos en décadas anteriores cuidado si nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer esa reciprocidad que Dios ha pedido suya y mía depende hermano y hermana de cada uno de nosotros padre gracias por tu palabra señor recibe toda la honra toda la gloria en esta tarde noche que tu palabra haya llegado a nuestros corazones que tu nombre sea glorificado que podamos reflexionar en ella en el nombre de Jesús amén le invito para que el próximo martes si Dios lo permite continuemos con el relato número 7 le sigo hablando de siembras e infidelidades vamos a hablar de otros cuentitos que aparecen en la biblia que son muy interesantes y que siempre traen una verdad bíblica que usted y yo necesitamos urgentemente en nuestro contexto histórico les saluda su hermano en Cristo Marco Peña muy agradecido por su tiempo espacio en esta tarde noche que Dios les bendiga nos vemos en esta tarde nos vemos en esta tarde Gracias.